Well Well Buena Otro Otro Sí, 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 ya sé Muerto En toda la cabeza, reacción ¡Het check! ¡Het check! ¡Het check! ¡Het check! ¡Het check! ¡Het check! Estaba tan follado que le dieran la cola. No cantaba, digo, pues nada cantaba. Vale, ya podemos presionar, no? Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos para adentro, Juan, piero bajo. Vamos a por chupillones. No salen bolas, de todas maneras, tampoco salen bolas, pero yo me voy muerto. No salen bolas. No salen bolas. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! No salen bolas. ¡Vamos! ¡Vamos! No salen bolas. ¡Vamos! 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 Esa si que explotaba Vamos Limpio Cerca chavales, pero es nuestro maletín Venga, venga, venga Mira, mira, que pierna chica ¡Buena! ¡Oh, Mico! Mira, mira, que pierna chica ¡Coño! ¡Que me ponen aquí ni trampas! ¡Buena! ¡Primer brazo! ¡Buena! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Otro más! ¡Voy, pal! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cómo se los ha comido! ¡Muerto, eh! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos! Vale, te apoyo No llega a salvarte ¡Tarde! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, chavales! ¡A la casa con ya! ¡A la casa esa! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Qué puto maletín, tío! ¡Ah, vale! ¡Qué va, chavales! muerto el de gris el de gris muerto mira tío, que fuerte el capo el de gris muerto el de gris muerto el de gris muerto va sale quito el de gris muerto la queje a el de gris muerto el de gris muerto No tengo bola, tío. Tengo que tirar abajo. ¡Muerto! El del chaleco te estaba dando antes. ¡Estoy muerto! Pero te estaba dando cuando te estabas de espalda. ¡Muerto! Ahora sí. ¿Has visto cómo canta? Me voy a coger las tonterías ya. ¡Vamos ahora a presionar! ¡Va, que están todos muertos! ¡Cogerlo todo! ¡Vamos! ¡Muerto! Yo hace rato que estaba muerto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!